¡Guau! No hay nadita de luz aquí. ¡Au! Y ahora ya hay mucha... Archivo 827202. Agente Rick Dicker, interrumpido. ¿Y tu nombre? Cari, Cari McKeon. Igual que Cari, solo que con K en lugar de la C y la A no se pronuncia como E, y una sola R y una I en lugar de I, E. Descríbeme el incidente. Pues, es que parecía que era un trabajo igual a todos, ¿entiende? Hay que darle seguridad a los padres y eso. Señora Parr, sé controlar todo lo que a este bebé se le ocurra. ¿Qué dices, babá, bebé? ¿Quién te cuida? ¿Quién te cuida? Ah, ah, ¿me oyó? Señora Parr, ya que ya le dije que lo sé cuidar. ¿Y quién está listo para tener su estimulación? ¡La estimulación cognitiva va a empezar! ¡Ah! ¡Me pareció haber visto un lindo bebito! ¿Dónde se esconde? Esto sí que está raro. Quédate quietecito. Hola, señora Parr, soy Kari. Tengo una pregunta sobre Jack-Jack. ¿Puede llamarme, por favor? ¡Ah! Jack-Jack, bebito. ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¡Ah! Señora Parr, yo otra vez. Jack-Jack está bien, pero cosas raras están pasando. No necesito hablar con usted, porque yo... ¿Qué haces ahí? ¡Ah! Ahora hay que calmarnos un poquito, ¿sí? Con las tarjetas. ¡Ya no suena bien! Triángulo. Triángulo. ¡Eso! ¡Casa! Bien. Una fogata. ¡Ah! 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 ¡Sin pánico! ¡Me me llaman! ¡Me me llaman! ¡Ah! 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 ¡Ya me voy a salvar! ¡Acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¿Sí? ¿Los señores Parr se encuentran? ¡No! ¡Me llamo Cari y al bebé! ¡Cuidado! Eh, hola, Cari... ¡Llegó a reemplazarme gracias al cielo que vino! ¿Eso S qué significa? Pues... ¡Santa! ¡Sí, Clos! Es que al dueño de la compañía le gusta mucho la Navidad, pero nosotros no usamos el disfraz entero al estar cuidando niños, ¿entiendes? Y él te embaucó. ¡El bebé hizo explosión! ¿Alguna vez ha visto un bebé explotado, señor Dicker? ¿Qué es eso? ¿Y le contaste a alguien sobre esto a tus padres? Sí, aunque solo fui su burla. ¿Pero usted confía en mí? ¿No es verdad, señor agente? Claro, hija. ¡Ay, yo desearía olvidar todo esto! ¡Así será, Cari! ¡Así será!